Producciones El Pollo presenta... ¡Venid, hijos! A estas alturas el juicio de tomate y zanahoria ya habrá terminado. Veamos el resultado. ¡Qué raro! No hay nada. ¡Ah! ¿Qué es esto? Todo se está borrando. Eso significa que... ¡Han perdido! Y ahora la serie entera se borrará. ¡Corred, hijos! ¡Huid de la inexistencia! ¡No! 8 Episodios Antes Oye, zanahoria. ¿Sabes que hoy es el último episodio de la temporada? ¿Ah, sí? ¿Cuántas van ya? ¿Cinco? ¿Y habrá sexta temporada o no? No sé. Eso habría que preguntarle a nuestro creador, sea quien sea. ¿Pero qué porras? Vaya, ¿qué te parece? La nevera ha explotado. Pues nada, ya iba siendo hora de mudarse a otro sitio. Total, las patatas no debemos estar en la nevera. Bueno, chicos, esta es nuestra despedida. Ha sido un placer convivir con vosotros estos últimos meses. Bueno, en realidad no. De hecho, me alegro de que se haya acabado. ¡Vamos, hijos! ¡Nos marchamos de aquí! Vaaaalee... No, Aguacate, tú no vienes. Joliii... ¿Se puede saber de dónde ha salido ese rayo? Creo que todos sabemos la respuesta. ¡Producciones el pollo! Sí, he sido yo. ¿Pero qué te pasa, tío? ¡Se te va la olla! ¿De qué co... vas? ¡Te has cargado la nevera! ¿Dónde vamos a vivir ahora? Sin nevera no puedes seguir la serie. Exacto, no la vais a necesitar más, porque esta serie termina ahora. Ja, no te lo crees ni tú. Siempre dices lo mismo al final de cada temporada y nunca termina. Ya no hay quien te crea. Admítelo, solo lo haces para llamar la atención. Esta serie nunca se acabará. Negadlo tanto como queráis, pero no lo podréis evitar. Esta serie ha llegado a su fin y esta vez es de verdad. Se acabó Tomate y Zanahoria para siempre. Yo soy Tomate y yo soy Zanahoria. Tomate y Zanahoria, Zanahoria y Tomate. Yo soy Zanahoria y yo soy un Tomate. Zanahoria y Tomate, Tomate y Zanahoria. Tomate y Zanahoria. ¡Eh! ¡Seguimos vivos! ¡Ja ja! ¡Chúmpate, esa producción es el pollo! ¡No puedes matarnos! ¡Claro! ¡Es que no os he matado! ¡Solo os he teletransportado! ¡¿Y a qué venía ese numerito de... ¡La serie se va a acabar?! ¡Porque es cierto! ¡La serie se va a acabar! ¿Y por qué quieres acabar con nuestra serie? ¡Yo no quiero, pero me obligan! ¿Quién te obliga? ¿No eras una entidad superior? Soy superior a vosotros, pero también tengo jefes que son aún más superiores que yo. Esta serie no es mía, yo solo me encargo de producirla, pero no soy quien la creó. ¿Y quién la creó? ¡Yo! ¿Y quién eres tú? ¿Sabes ese nombre que aparece siempre en los créditos? Pues ese soy yo. ¿Tú creaste nuestra serie? No solo vuestra serie, todas las series de esta productora las hago yo. Bueno, hacer, hacer... Tú las diriges, me imagino. Mandas a un equipo de personas que las hagan según tus directrices. En plan, como en una empresa de animación en la que tú eres el jefe. No. Todo yo. Desde el primer boceto hasta el último render. ¿En serio? ¿Absolutamente todo esto lo haces tú solo? ¿Sin ninguna ayuda? Para El Tigre Mágico a veces necesito que alguien sujete la cámara, y en Action Cal puso algunos efectos de internet y hay personas que quieren participar, así que ellos mismos ponen sus propias voces. Pero en Tomate y Zanahoria lo hago todo yo, hasta el más mínimo detalle. El guión lo escribo yo, las voces son todas mías, los dibujos, la animación, los efectos y el montaje... Lo hago todo sin ayuda. ¿Y la música? También yo. Toda entera. Yo escribo las partituras de cada instrumento y los reproduzco con un software de creación de música. Sin pistas predeterminadas. Todo desde cero. Las escribo nota por nota en el pentagrama. Incluso los efectos de sonido también son míos. Los hago con mi propia boca. Sabes que puedes descargarlos de internet fácilmente, ¿verdad? Gratis y totalmente legal. Sí, pero no serían míos, porque esos efectos los han creado otras personas. Otras personas... que no son yo. Pero da igual, no te pueden denunciar. Si en su web pone que es gratis y sin copyright, legalmente cualquiera puede usarlos en sus vídeos sin problema. ¿Crees que esto es por motivos legales? La ley no me importa, es por una cuestión de principios. No hago esto por dinero, es por integridad. Quiero que esta serie sea 100% creada por mí. Incluso la tipografía la hago yo, dibujando cada texto letra por letra. Estás loco... Si lo haces todo tú solo al detalle, ¿cómo tienes tiempo para hacer un episodio entero cada semana? Duermo poco y no tengo vida social. Entonces... ¿tú me dibujaste a mí? Te dibujé a ti, te dibujé a ti e incluso te dibujé a ti. Y todo este lugar donde estamos ahora también lo he dibujado yo. Y también me he dibujado a mí mismo. Tal como me veis ahora, no estoy aquí realmente. Soy una autorrepresentación adaptada a vuestro mundo para que podáis verme. Pero mi yo real está fuera. Si no estás aquí de verdad, ¿por qué llevas mascarilla? No puedes contagiarte de COVID. No es por el COVID. ¿Sabes lo que cuesta animar el movimiento de una boca? Me paso una enorme cantidad de horas animando vuestras bocas letra por letra. Cuenta que habiendo un sonido fonético distinto por cada fotograma, en cada segundo de diálogo debo poner unas 25 bocas. O sea, en un vídeo que tenga un minuto de duración, ya son 1500 bocas. Así que aprovechando la excusa del COVID, con la mascarilla me ahorro un montón de trabajo. ¿Y cómo lo haces para hacer nuestras voces? ¿Pones algún filtro o algo? No, tal cual con mi propia voz. Las puedo hacer en cualquier momento, sin necesidad del ordenador. No me lo creo. Hola, soy Danahoria. Soy muy influenciable y no tengo opiniones propias. Soy tan neurotípica que me contradico constantemente. No soporto a Tomate, pero tampoco puedo vivir sin él. ¡Woooh, te ha clavado! Ahora yo, ahora yo. Hola, soy Tomate y soy un idiota. Mi vida se basa en llevar la contraria al mundo y rayarme por estupideces. Mis principales aficiones son decir chistes malos sin gracia y destruir el universo de maneras absurdas. Ja, ya no es tan gracioso, ¿eh? Es como irse en un espejo... Hasta ahora solo ha habido una única ocasión en la que en esta serie hubo una voz que no era mía. Pero fue porque justamente ese era el tema del episodio, sobre los cambios de doblaje. Bueno, ¿y por qué nos has traído aquí? Producciones El Pollo dice que se acabará la serie. Es que se acabará la serie. ¿Por qué? ¿No hay nada que podamos hacer para evitarlo? Sí, podéis hacer algo para evitarlo. Y por eso mismo estáis aquí. Alguien os ha denunciado y esto es un juicio en vuestra contra. Yo seré el juez. Si me convencéis de que vuestra serie debe seguir existiendo, os salváis. Producciones El Pollo será vuestro abogado y os ayudará a defenderos. ¿Cómo que nos han denunciado? ¿Quién? Yo. Otro que sale de la pantalla. ¿Y tú quién eres? ¿Por qué nos has denunciado? He visto todos y cada uno de los episodios de vuestra serie varias veces y son una basura. Así que pienso asegurarme personalmente de que nunca volváis a aparecer en una pantalla. Tío, relaja. Si no te gusta la serie, no la mires y ya. ¡No es suficiente! Nadie debería ver semejante bazofia. Ya es increíble que hayáis durado cinco temporadas. ¡Pero esto se acaba aquí! Bien, ahora que estamos todos... ¡Que empiece... ¡El juicio contra Tomate y Zanahoria! El es Tomate y ella Zanahoria Tenían una serie con cinco temporadas. La serie era una mierda y los han llevado a juicio. Si no logran ganar, nos van a cancelar. Tomate y Zanahoria... ¡El juicio final! Damas y Vegetales, da comienzo el juicio contra Tomate y Zanahoria. ¡Esto es absurdo! O sea, lo más absurdo que nos ha ocurrido. ¿Quién iba a gastar su tiempo en intentar cancelar una serie que casi nadie conoce? Tomate y Zanahoria. Se os acusa de ser, y cito textualmente, una pedazo de mierda de serie. ¿Cómo os declaráis? ¡Inocentes! 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 Me he confundido. ¡Que la acusación presente sus pruebas! Prueba A. La serie es mala a rabiar. Hacen como que explican chistes, pero eso no son chistes. Son frases normales sin gracia. Pongan el vídeo. ¿Por qué la gallina cruzó la carretera? ¡Para llegar al otro lado! ¿Cuál es el instrumento musical favorito de una patata? ¡La flauta travesera! ¿Qué es verde y huele a pintura? Mmm... ¿Pintura verde? ¡Sí! ¿Veis? Hacen como que tiene gracia, pero no tiene gracia. Ese es el punto. La gracia está en que no hace gracia. Juega con las expectativas del público. Al empezar, piensas que acabará de una manera icónica y al final te encuentras con nada. Lo gracioso es el hecho de ocurrir algo esperado que no te esperabas porque esperabas algo inesperado. Es un humor de alto IQ. No lo entenderías. Prueba B. La personalidad de los protagonistas es muy insufrible. Tomate es un egocéntrico inmaduro que todo lo que dice y hace son puras estupideces absurdas sin sentido. Es como un crío pequeño que intenta llamar la atención. Eh, mira, zanahoria. Voy a hacer la voltereta hacia atrás. Shh. Tomate, ahora no es el momento. Me ha salido. ¡Me ha salido! ¿Lo habéis visto, eh? ¿Lo habéis visto? Y zanahoria parece responsable y correcta, pero siempre se deja manipular por Tomate y le acaba siguiendo el rollo haciendo las mismas estupideces que él. Es como si no pensara por sí misma. Cualquier cosa que le dicen se la cree. Es muy influenciable. Eh, yo no soy influenciable. En realidad sí que lo eres. Sí, supongo que tienes razón. Prueba C. La serie está llena de errores. Pongan el vídeo. Zanahoria y tomate. Tomate y zanahoria. Tomate y zanahoria. Hace frío. ¿Veis? Aquí, detrás de la fecha. Este relieve está mal hecho. Le faltan los extremos y parece una sombra. Pues todos los títulos de las primeras cuatro temporadas están así. ¿Qué pretenden? ¿Que ese trozo de madera esté flotando por arte de magia? Simplemente no tiene sentido. ¿Esto es en serio? Siguiente. Mirad aquí. ¿Qué es este resplandor? Eso debería estar arriba del mueble, no ahí en medio. ¡Así queda cortado! Siguiente. Tranquila, que soy yo. Ahí, pausa. Mirad esto, pero mirad esto. Esta raya de aquí es la boca cerrada, pero también está abierta. ¿Dos bocas a la vez? ¿En superposición? ¿Como si fuera cuántico o algo? Jeje, mira zanahoria, soy cuántico. No, no lo eres. Oh... Siguiente. ¿Pero a quién se le ocurre? ¿Lo habéis visto? ¿Lo habéis visto? ¿Qué nota es esta? Claramente ahí está tocando la tecla sí. Pero mirad lo que suena. ¡Está sonando un re! Claramente el acorde que se oye en la canción es un sol mayor. Pero ahí zanahoria está tocando un acorde de mi menor. ¿Cómo coj*** se explica esto? ¿Es una especie de teclado mágico o está desafinado? No puede estar desafinado porque las otras teclas sí que son correctas. ¡Entonces no tiene sentido! ¿Tocaste mal las teclas? ¿Entonces cómo es que sonaron bien? Yo... eh... no tengo ni idea. Si es que lo que yo decía, esta serie no tiene ningún sentido. Siguiente. Desde aquí... Hacemos zoom... Hasta la nevera. Listo. Buah, buah, de mal en peor. Mirad, mirad. ¡El reloj no tiene sombra! ¡Pero todo lo demás sí! ¿Desde cuándo la luz es selectiva? Pero lo peor de todo es que luego en este mismo episodio cuando exportan esta grabación se ve así. O sea, ahora sí que tiene sombra. ¿Cómo se la han puesto? ¿Tú hiciste esa grabación? ¿Cómo hiciste eso? Yo qué sé. Siguiente. Desde dentro el tiempo se percibe con movimiento, pero desde fuera tiempo y espacio son lo mismo. ¿Pero estáis viendo esto? ¿Por qué se buguea la galaxia? Eso fue un error de render. No debía quedar así. La animación estaba bien hecha, pero al exportarla After Effects hizo lo que le dio la gana. Igualmente. No debía quedar así. Ya, pero ese render tardó 11 horas y no iba a repetirlo. Pues eso, que está mal. Siguiente. Otra sombra que falta. Ahí, ahí, debajo del coche. ¿Cómo llega ahí la luz, eh? Si tiene sombra hasta el buzón, ¿por qué no la tiene el coche? Si es lo que digo, esto no tiene sentido. Está mal hecho. Y podría seguir, pero ya veis por dónde voy. Pero esos son errores insignificantes. Seguro que nadie se fijó en esas chiquilladas. ¡Yo me fijé! ¡Y me sangraron los ojos! Figuradamente, claro. Bien, por ahora los cargos contra tomate y zanahoria son muestreo de humor nocivo en primer grado, escándalo público y fraude contra la lógica. ¿Pero qué dice? ¡Se está inventando los nombres para sonar más técnico! ¡Nos intenta confundir con argot culto! Si han acabado las acusaciones, podemos pasar a interrogar a los testigos. Interrogaremos a todos los personajes relevantes que han aparecido en esta serie. La acusación llama a su primer testigo. Calabaza, ¿verdad? Dinos, ¿qué hicieron tomate y zanahoria la última vez que los viste? Destruir el universo. ¡Orden! ¡Orden! ¡Protesto! ¡Fue tomate! ¡Yo no destruí nada! Se admite. Fiscal. ¿Verdad que justo antes de aquel suceso tomate estaba cuánticamente muerto? Y tú le salvaste, ¿verdad? Bueno, yo... ¿Le salvaste la vida a tomate o no? Sí, pero... Entonces, de no ser por ti, tomate no habría hecho lo que hizo. Hmm... Eso demuestra que ambos son culpables. Pero... Puedo entender que un error lo comete cualquiera. Dinos, Calabaza... ¿Ese incidente... ¿Fue algo único de aquel día o se ha repetido más veces? Oh, varias veces. Cada vez que a tomate se le va la pinza destruye el universo creando paradojas. Y zanahoria lo consiente, ¿verdad? Bueno, no lo evita, así que supongo... Eso demuestra que tomate y zanahoria son un peligro para el medio ambiente y para las leyes de la física. No hay más preguntas. Bien, su defensa. Tranquilos chicos, os sacaré de esta. Calabaza... Esos incidentes de destrucción universal se resolvieron enseguida, ¿verdad? Digo, si no, no estaríamos aquí ahora. Sí, porque al ser Halloween no era canónico, pero el último sí lo era, y no sé cómo se restauró. El último fue por mi nariz. Y dinos, Calabaza, dejando a un lado estos incidentes, ¿qué opinas de tomate y zanahoria? Oh, son buena gente, me hicieron compañía la noche de Halloween. Gracias a ellos no me aburrí sola, y en carnaval nos disfrazamos juntos, fue muy divertido. No hay más preguntas. Bien, esto mejora. Os dije que lo arreglaría. La acusación llama al siguiente testigo. Plátano, ¿verdad? Dinos, ¿qué opinas de tomate y zanahoria? Recuerda, Plátano, que estás bajo juramento. Vale. Plátano, si opinas que tomate y zanahoria deben ser cancelados, no digas nada. ¡Que conste en acta que el Plátano no ha dicho nada! ¡Su defensa! Tranquilos, dejadme a mí. Hola, Plátano. Tu ausencia de diálogo no es porque desprecies a los acusados ni estás de acuerdo con el fiscal. Lo que te ocurre es que eres tímido, ¿verdad? Y necesitas ocultar tu rostro para expresarte. Toma, cúbrete con estos disfraces y dinos tu verdadera opinión sobre tomate y zanahoria. Me encantan tomate y zanahoria. Son muy divertidos, sobre todo cuando hacen eso de... Oye, qué frío hace aquí, ¿no? ¡Ah, un tomate que habla! Yo es que me parto de la risa. No hay más preguntas. Esto va por buen camino. Siguiente testigo. Eh, ¿y el testigo? Ya, es que no ha podido venir. Verás, es patata y se ha marchado. Pero dejó una nota. A ver... Tomate y zanahoria son unos vecinos muy pesados. Aún así, a veces son graciosos y no merecen ser cancelados. Pero sí, son muy pesados y ya podrían callarse un poco. Firmado, patata. Vale, siguiente testigo. Dinos, ¿qué opinas de tomate y zanahoria? Yo no los conozco. Soy nuevo. Vale, vale, no hay más preguntas. Pero si ni siquiera he podido... He dicho, no hay más preguntas. ¿O acaso alguien quiere seguir oyendo hablar a este sujeto? Lo que imaginaba. Aguacate, ya puedes irte. Vale... ¡Siguiente testigo! Y tú, ¿de qué conoces a tomate y zanahoria? Fueron un día en mi restaurante. ¿Y cómo fue su estancia en el restaurante? El tomate tardó mucho en pedir. Y la zanahoria comió con ajo. ¡La zanahoria comió con ajo! ¿Y qué iba a pedir? ¿Verdura? Ni que fuera caníbal. Dinos, señor berenjena. Cuando tomate y zanahoria terminaron de comer en su restaurante, dejaron una buena propina, ¿verdad? No, se fueron sin pagar. ¿Qué? ¿Os fuisteis sin pagar? Se suponía que invitabas tú. Ah, ¿había que pagar? Sí, y no es la primera vez que tomate se lleva algo sin pagar. Llamo a mi siguiente testigo, el primo Tom. Primo Tom, tú vives en el supermercado, ¿verdad? Sí. ¿Qué hizo tomate cuando fue al supermercado? Compró un spray. ¿Lo compró o lo robó? No hablaré mal de mi primo. Recuerda, primo Tom, que estás bajo juramento. Me da igual, sé que tomate es buena gente y él haría lo mismo por mí. No diré nada que pueda incriminarle. Está bien, tú lo has querido. Primo Tom, por desacato a la autoridad, te condeno a dejar de existir. Eh, eh, para, está bien, confieso. Yo robé el spray, pero suelta a mi primo. Gracias, primo, te debo una. Muy hábil. Siguiente testigo. ¿Qué es esto? ¿Qué hago aquí? Señor Latin Teacher. ¿Quién eres? ¿Cómo sabes mi nombre? Estamos aquí para juzgar a tomate y zanahoria. Dinos, ¿reconoces a esos vegetales? Ah, vi a ese tomate un día saltando por la calle. Pero los tomates no saltan. Y cuando se lo conté a la gente, nadie me creyó. Ahora soy considerado el loco del pueblo. Como habéis visto, tomate y zanahoria ni siquiera se molestan en ocultar a la gente que están vivos. Y por culpa de su negligencia, este hombre se ha vuelto loco. Vale, veo que va a ser costumbre culparnos a ambos por cosas que haga tomate. Bueno, tú me incitaste a salir de la nevera ese día, así que también tienes culpa. Pues eso, lo que yo decía. Pero un momento. Ese tío me suena de algo. Lo que hay en la caja es... Lo que tú sabes que hay en la caja. ¡Eso es! ¡Es él! ¡El hombre que vendió la caja! ¿La caja? ¡La caja! ¿Ese tío tiene algo que ver con la caja? ¡Tú! ¿Sabes lo que hay en la caja? ¡Dime lo que hay en la caja! ¡Socorro! ¡Me está acosando! Tomate, vuelve a tu sitio. Un momento. Yo te conozco. Te vi en mi viaje astral. Oye, tú. ¿Cómo has llegado aquí? Ya me acuerdo. Tú estabas fuera del universo. ¿Y zanahoria te vio por la caja? Espera... ¡Ajá! ¡Mira aquí! ¡Este logo es tu cara! Eh, y ahora recuerdo. Cuando fuimos de Picnic de noche había una constelación con su forma. ¿Por qué estás en todas partes? ¡Aquí hay una subtrama secreta relacionada contigo! ¿Quién eres? Va más allá de todo esto. Seguro que él sabe cómo salvar la serie. No se puede salvar lo que ya está condenado. ¿Qué? Nada, digo... locuras latinas. Nuncua mest postum... Vale, ya está bien. Dejad de molestar a este hombre. No, no. Este a mí no me engaña. El multiverso que vi estaba lleno de referencias tuyas. Y tú le diste la caja a zanahoria. O sea que lo sabes. Tú sabes lo que hay en la caja. Sea lo que sea, seguro que tú lo metiste ahí. Dime lo que es. ¿Qué es lo que hay en la caja? Tomate, no lo entiendes. Yo lo vi. Es una cosa muy extraña. No se puede describir con palabras. Este tío sabe cosas que ni imaginamos. Seguro que es capaz de describirlo. Venga, dilo. Llevo demasiado tiempo esperando. Quiero saberlo. Todos los fans de esta serie quieren saberlo. Y por fin ha llegado el momento. ¡Vamos, dilo! ¡Dilo que hay en la caja! Vale, pesado, te lo diré. Pero si al saberlo te explota la cabeza no será mi culpa. Esto se está desmadrando. ¡Invoco el poder de la censura! Lo que hay en la caja es... Y por eso hay que mantenerlo oculto. Lo ha dicho... ¡Ha dicho que hay en la caja! ¡Y no lo he oído! Y ahora a reiniciar. ¿Qué acaba de pasar? Bien, vuelvo a tener el control. Aquí está. Mi caja. Por fin la recupero. Este universo está condenado. La desintegración total es inminente. Y no hay manera de evitarlo. Siempre supe que llegaría este momento. Y aquí está mi billete de huida. Usaré lo que hay en la caja para escapar de esta realidad antes de que se elimine por completo. Lo único que tengo que hacer es abrir la caja... Sacar lo que hay dentro... Y después... No puede ser. Vale, ahora los cargos contra tomate y zanahoria han aumentado a... Destrucción medioambiental. Violencia doméstica. Alteración del orden público. Robo en segundo grado. Acoso. Y manipulación de testigos. Más nombres inventados. Ya hemos interrogado a los personajes internos de esta serie. Ahora pasaremos a interrogar a personas de fuera. Te pase el primer testigo. Tú eres Paul, ¿verdad? Uno de los primeros fans que tuvo esta serie. La viste empezar y la has visto evolucionar a lo largo de este año. Dinos tu opinión sobre tomate y zanahoria. La serie estaba bien hasta que apareció aguacate. Me decepcionó. No estaba partido por la mitad. Yo me lo imaginaba con el hueso y con cara y con ojos. Y encima hablaba super lento. Me estresaba mucho. En este vídeo, fue el único en el que le di dislike. El aguacate no era como yo quería. Anda, cállate. ¡Aaah! Siguiente testigo. ¿Y tú quién eres? O mejor dicho, ¿qué eres? Me llamo Jenis. Soy el hermano del creador de esta serie. ¿Qué? ¿Y eres así? Tú, qué hermano más feo tienes. Ey, no soy así de verdad, pero no quiero que se me muestre mi cara real animada y por eso he hecho este dibujo para que lo ponga en mi lugar o algo. Si queréis ver cómo es mi hermano de verdad, aquí hay un vídeo suyo que se viralizó hace meses. ¡Ah! ¿Eres el del carrito? Es el del carrito. 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 Ah, vi ese vídeo el año pasado. No imaginaba que ese era el hermano de nuestro creador. Qué cosas, ¿eh? Sí, mi hermano se pega hostias continuamente. Ya se la grabaron y se hizo viral. ¿Podemos seguir con el juicio? Vale, Jenice, ¿qué opinas de la serie de tu hermano? Opino que estuvimos cuatro temporadas diciéndole a mi hermano que pusiera un personaje que fuera un aguacate. Y luego, por fin en la quinta, cuando llega esta bazocia, asquerosa, verde, que parece vómito. Es que además la voz, qué asco de voz, me dan ganas de llorar y de arrancarme las orejas. Y es que además ni siquiera está partido. Cada vez que lo veo, reporto el vídeo, le doy dislike, paro el móvil, me voy a la cama y lloro. ¡Otro que se queja del aguacate! A ver, no estamos aquí para esto. Todos los que tengan quejas sobre el aguacate, ¡fuera de aquí! Guau, qué cantidad. Thor en la vida real y Bor en estas producciones. Dinos, ¿qué opinas sobre tomate y zanahoria? A mí es que tomate y zanahoria la verdad es que no me gusta nada, es como para críos. Yo prefiero grandes hombres como Action Calp. Y además en Action Calp salgo yo y todo. O por ejemplo, el Tigre Mágico, que me ayudó a saber cómo atarme los cordones. Hasta ahora no sabía, así que gracias Tigre Mágico. Vale, bien, pues veamos ahora la opinión de Action Calp y el Tigre Mágico. Hola, soy el Tigre Mágico y esto es Tutoriales con el Tigre Mágico. Eh, no, no lo es. Ah, no lo es. Entonces no sé qué hago aquí. Eh, pero, eh. Bueno, vale, pues veamos ahora la opinión de Action Calp. Action Calp. Dinos, ¿tú a qué te dedicas? Mi ser de héroe tío dedicarme a salvar de mí a ciudad des peligros que acechan y des bilianos malvados. Tú para ser biliano. ¿Ser tú a biliano? Eh, no. Yo no soy un villano, aunque lo parezca. Entonces, Ben, prosigue de tu diálogo. Vale, eh, Action Calp. Tú te dedicas a ser un superhéroe y salvar tu ciudad. Afirmativo. Pero, ¿cuántas veces has podido salvar tu ciudad durante el último año? Cero patatero, ninguna. ¿Y eso a qué es debido? Por Helios, Helios tener de culpa. Que conste en acta que el testigo ha señalado a los acusados. ¿Pero nosotros qué hemos hecho? Vuestra serie eclipsó la mía. Antes yo ser prota de este canal. Pero mi serie tener solo un episodio desde hace año y medio. Ha quedado demostrado que la serie de Tomate y Zanahoria impide que se hagan otras series como la de Action Calp. Así que lo mejor para todos sería cancelar de una vez Tomate y Zanahoria para que puedan haber otras series. No hay más preguntas. Su defensa. Señor Action Calp. Señor no, tener 19. Vale. Action Calp. Tú eres un superhéroe y como buen superhéroe odias todos los tipos de maldad. Incluso las maldades más pequeñas, ¿verdad? Sí. Y odiar todas maldades, grandes y pequeñas. Y por lo tanto, también odias las mentiras. Sí. Y odiar mentiras. Las mentiras destrozan vidas. La gente que miente ser de diablo. Y... Por consecuente, tú no mientes. Porque eso sería hipócrita. Y también odias la hipocresía, ¿verdad? Hipocresía y traición ser de peor que existe. Peor que asesinar. Yo mato bilianos. Pero... Yo nunca miento. Bien. Entonces responderás con total sinceridad a esta pregunta. ¿Cuál es tu opinión sobre la serie de Tomate y Zanahoria? Ser mi serie favorita. No hay más preguntas. Bien, Action Calp. Gracias por tu colaboración. Ya puedes regresar a tu ciudad. Eh, llevadlo a su dimensión. Que no se pierda por el camino. ¿Cuándo habrá más episodios de Action Calp? Si no este próximo año, el siguiente. Va, siguiente testigo. ¿El dragón de San Jordi? ¿Qué haces aquí? ¿Tú conoces Tomate y Zanahoria? No he mirado la serie, pero alguna gente me dijo que aparezco en un episodio, así que lo miré. Es el especial 42, el sentido de la vida. Y debo decir que en general está bastante bien. Intenta explicar la estructura del universo de manera que se entienda la cuántica. Pero... falla en algunas cosas. Se supone que en ese episodio se debía resolver el misterio del origen de la existencia. Y técnicamente lo hace, pero deja varios cabos sueltos sin resolver. Por ejemplo, ¿cuál es la unidad de materia más pequeña? ¿Es real la teoría de cuerdas? Ahí no se habla de eso. O sea, se ve el origen de todo, pero no se explica por qué la realidad es como es. La materia oscura, la energía oscura causante de la expansión del universo... No se habla de nada de eso. ¿Y qué me dices de la gravedad? ¿Por qué existe? ¿Es una fuerza del universo o una deformación del espacio-tiempo? ¿Por qué los objetos tienen masa? Algo tan importante como el bosón de Higgs ni siquiera se menciona. Sí que está, el bosón de Higgs. Mira, pon el vídeo. Ahí, pausa. Haz zoom. Más zoom. Más zoom. Aquí está. ¿Ves esta cosa? Eso es. El bosón de Higgs. ¿Pero qué? No funciona así. Eso es científicamente incorrecto. El bosón de Higgs no es un objeto tangible que puedas coger y decir... Aquí está. Es una partícula elemental que constituye el cuanto del campo de Higgs. Que impregna todo el espacio y las partículas que interactúan con él adquieren masa. Y por eso existe la gravedad. ¿Acaso sabes algo de ciencia? No tiene sentido decir que... El bosón de Higgs está aquí. No está en ningún lugar concreto. Está en todos sitios a la vez. El espacio está lleno de partículas que interactúan con el campo de Higgs. Y son muy inestables y se desintegran rápidamente. Subida media es del orden del septosegundo. Lo cual equivale a la mil trillonésima parte de un segundo. O sea... Cada segundo pueden aparecer y desaparecer mil trillones de partículas de Higgs. Es absurdo decir que... El bosón de Higgs está aquí. Eso no es ciencia. No tiene lógica. No es nada. Eh, 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 eh. El bosón de Higgs. ¡Aaaaaaaaaaah! ¡La ciencia no es así! Vale, vale, vale. Fuera. antes de que nos mate a todos. Venga, siguiente testigo. Vaya, vaya, mira a quien tenemos aquí. Ni más ni menos que a la mismísima princesa de la Villa de Elisa de Arriba. Majestad, dinos tu opinión sobre tomate y zanahoria. Joder, con el vocabulario de la princesa. Bien, ¿y por qué odias tanto la serie de tomate y zanahoria? No tiene argumento. En esta última temporada hay un episodio que tan solo es... ¡Ah! ¡Ah! ¡Y ya está! ¡Eso es todo el episodio! Dura menos de 10 segundos y solo es eso. Dura más la intro que el propio episodio. Y hay otro en el que simplemente gritan durante casi un minuto. ¡Ah! Y se pasan así el episodio entero hasta quedarse morados. Ha sido una temporada flojita, sí. Bien, princesa. Entiendo que según tu opinión, los episodios como el de A son muy malos y a nadie podría gustarle semejante basura, ¿verdad? ¡Exacto! Pero ahora dime, cuando viste el episodio A, al lado ponía el número de likes que tenía. O sea, el número de personas a quienes les ha gustado ese vídeo. Personas reales a quienes de verdad les gustó ese episodio y por eso le dieron like. Dinos, ¿cuántos likes tiene el episodio A? No recuerdo el número exacto. Pero si una aproximación, di cuál de estas cuatro opciones es la correcta. El episodio A tiene... Menos de 8 likes. Entre 8 y 80 likes. Entre 80 y 800 likes. O... Más de 800 likes. Recuerda que estás bajo juramento. Tenía... Más de 800 likes. O sea, que existen más de 800 personas a quienes les gustó el episodio A. Lo cual lo convierte en el mejor episodio de su temporada y el segundo mejor de toda la serie. ¿Y cuál es el primero? El de las palabrotas. ¡Woo! Y eso que no querías. Ya... Y hasta nos cancelaste por ello. Ya... Y fue el mejor episodio. Que vale, no es a mí a quien se está juzgando. Si habéis acabado, voy a dar mi veredicto. ¿Vas a decir culpables? Sí, voy a decir culpables. ¡Eh! ¡Woo! Venga ya, ¿esto es en serio? ¿Vas a cancelarnos por estas chorradas? Vale, no somos perfectos. ¿Pero acaso alguien lo es? ¡Ya sé que no sois perfectos! ¡Pero deberíais serlo! ¿Qué? Nada, da igual. Bien, pues, según las pruebas otorgadas, declaro oficialmente que la serie de Tomate y Zanahoria queda cancelad... ¡Solicito un descanso! ¿Basado en qué? En que... ¡Tenemos un testigo sorpresa! ¡Oh! ¿En serio? ¿Y dónde está? Está... Fuera. Lejos. Muy... Lejos. Pero viene. Vendrá en un rato. Tomate, Zanahoria, y yo iremos a buscarlo. Vale, os doy un descanso hasta el siguiente episodio. Pero si no volvéis con ese nuevo testigo, cancelaré la serie definitivamente. ¿Hola? ¿Haber alguien en este hiperespacio? ¿Esos NPCs me dejaron aquí tirado? ¿Non sé regresar de mía realidad? ¿Mes poderes non funcionan fuera de mi mundo? ¿Eh? ¿Qué es ser eso? ¿Ser posible? ¡Sí! ¡Ser mi universo! ¡Poder regresar a casa! ¿Eh? ¿Y eso otro? ¿Ser realidad de tomate y zanahoria? ¡Un momento! ¡Tener curiosidad! Antes de entrar en de mío mundo, miraré como acaba de juicio. Aquí está. El juicio final parte 3. Este ser momento actual. Pero esto ser línea de tiempo, lo cual significa que si voy hacia derecha, veré el futuro. Veamos. Parte 4, parte 5, parte 6... Vaya, este juicio se alargará bastante. Parte 7 y... ¡Oh! Aquí termina. No haber más. Nada más. Eso significar... ¡Que al final pierden y mueren! ¡Su destino estar sellado! ¡Y non se puede evitar! A menos que... Nah, no creo que hagan eso. Entonces sí, se acabó. Tomate y zanahoria estar destinados a morir. Bueno, pues nada. Volveré a mi mundo a esperar los nuevos episodios de Acción Calp. A ver, necesitamos un nuevo testigo. Alguien que sea capaz de demostrar que vuestra serie no es una mierda. Será difícil. A mí hay algo que no me cuadra. ¿Por qué ese tío raro está tan obsesionado con los errores de nuestra serie si ni siquiera le gusta? Antes de ir nos ha dicho que deberíamos ser perfectos. ¿Lo habéis oído? Y al principio del juicio dijo que ha mirado todos los episodios de nuestra serie. ¿Quién se tomaría tantas molestias por algo que no le incumbe? Esto es muy sospechoso. Oye... Y si... Ya sabes... Nos... Nos escapamos. Mira, en circunstancias normales te diría que es una pésima idea. Pero parece que estamos destinados a perder, así que... ¿Por qué no? ¿Qué es lo peor que podría pasar si nos fugamos? ¿Creéis que el creador no ha tenido eso en cuenta? No podréis huir aunque lo intentéis. ¿Cómo que no? Pues yo me pienso fugar ahora mismo. Voy a desaparecer. Viviré como un forajido. ¡Adiós para siempre a todos! ¿Pero qué? ¿Qué puñetas es esto? Ya lo he dicho. Es imposible escapar. Este lugar está hecho de manera que no se pueda salir. La única oportunidad de salvaros es hacer lo que he dicho. Encontrar un nuevo testigo que salve la serie. ¿Y si invocamos a alguno de nuestros fans? O sea, de nuestros fans de verdad. No de esta realidad, sino de fuera. En Youtube tenemos más de 200 seguidores. Y en TikTok más de 2000. ¿Podemos llamar a alguno de ellos para que nos defienda? Sí, eso es buena idea. Llamemos a algún fan de la vida real. ¿Pero a cuál? ¿Y si los llamamos a todos? La verdad es que eso estaría muy bien. Pero requeriría muchísimo complejidad. Y no tenemos tanto tiempo. El juez se está impacientando. Debemos ir rápido. No están tardando mucho. ¿Cuánto tiempo llevan fuera? No sé. Tengo la cronocepción rota desde 2012. Pero calculo que han pasado entre 3 minutos y 3 semanas. Oye, si esta serie se cancela, ¿tendré mi propio spin-off? Ya veremos. A ver, estos son los candidatos. He seleccionado los que más suelen comentar en nuestros vídeos. Empecemos por los de Youtube. Tomás Lemos. Este suele poner comentarios cortos tipo, buen vídeo. Pero casi siempre es el primero en comentar y nunca falta un comentario suyo. Literal, pocos minutos después de publicar cada vídeo en Youtube, él ya lo ha comentado. Maniel XDNT Últimamente este usuario se está manifestando mucho en nuestros vídeos de Youtube. Destacando por comentarios como teorías sobre el futuro de la trama o felicitar por los 200 suscriptores y celebrándolo dibujando un Latin Teacher en la mesa de su clase. Y también se ha propuesto el reto de mirar 42 veces el episodio 42. Jairo. Este fue quien causó que Patata tuviera alas y suele comentar muchos vídeos fijándose en detalles de la serie como por ejemplo el patrón del cubo de Rubik resuelto como daltónico. Sara Play Games. Junto con Jairo hicieron una broma telefónica al creador de esta serie el 8 de octubre. Habit Master. Hace pocas semanas hizo este dibujo y preguntó si podía aparecer en un episodio. Pues aquí está. Nayara González Morales. Yugoslavia. Luki el gatito gamer. Olivia Kilodran. Noelia García. Teo gamer. Evil Gohan. El pana giga chat. Patricia Martínez. Natalia Valdasin. Y Calmarvol. También merecen una mención especial por sus comentarios dando apoyo al canal de Youtube. Ahora pasemos a los de TikTok. Snooks Arts. Este usuario es de los que más suelen comentar nuestros vídeos en TikTok, en ocasiones analizando detalles de los episodios cual critica de cine, siempre dando su apoyo al canal desde el principio. Gran fan de la serie. Soy una piña. Este usuario un día vio el episodio ending y dijo, tengo que verme la serie entera. Y así tal cual lo hizo. Miró todos los episodios en una tarde comentando en casi todos y desde entonces siempre ha estado ahí dando su apoyo al canal. Estos dos usuarios fueron de los primeros en empezar a comentar nuestros vídeos en TikTok. Antes de ellos casi nadie nos veía. Y durante varios meses casi todos los comentarios que había eran de ellos dos. Funtime Freddy Chiquito 777. Este usuario además de dar su apoyo al canal durante meses y comentar en muchos vídeos, también se inspiró en esta serie para crear su propio arte. Aunque no es el único que ha parodiado Tomate y Zanahoria, sí que fue el primero en hacerlo. En mayo hizo esta representación de la nevera con todos los personajes que habían aparecido en la serie hasta entonces, incluyendo detalles de la trama como los hijos de patata, los ojos de zanahoria, las alas de patata y la nariz de tomate que eran recientes en los episodios de aquella época. Una versión muy bien adaptada que se nota que está hecha con ganas. El Hosan XD. Este es de los más nuevos, pero ha conseguido destacar haciendo publicidad de nuestra serie con este dibujo y creando una cuenta de edits de Tomate y Zanahoria. Gonzalo Tic. Es amigo de El Hosan y últimamente está haciendo muchas parodias de Tomate y Zanahoria como una versión realista del episodio A, una saga alternativa de Tomate viajando por el mundo, una evolución de Tomate en la que se convierte en hechicero tipo Harry Potter, un cómic de Tomate y Zanahoria y competiciones de Tomate contra personajes de otras sagas como Sonic y Flippy de la serie Happy Tree Friends. A mí personalmente sus vídeos me hacen mucha gracia. Esme. Este es bastante antiguo, aunque no se había hecho notar hasta hace relativamente poco. Últimamente está comentando bastante en los episodios del juicio y recientemente ha hecho este dibujo del hiperespacio incluyendo el detalle del bosón de Higgs que se mencionó en el anterior episodio. Manuel Pro 007. Este también es antiguo, ha mirado toda la serie y es el que mejor capta las sutilezas de la trama como easter eggs y el que más entiende los mensajes de los episodios reflexivos. Además, es el que más ha demostrado recordar correctamente el canon de la serie y a veces hace teorías que aunque no son acertadas, sí que tienen un sentido profundo que podría encajar en la historia. Y también merecen ser mencionados Help y Oficial FNAF Jessy3.0 El Dilanesa Jimmy Laya Cladellas Y sus hijos Ricard y Agnes Willy Animaciones Max19383027 Tazo Argumentos Francisco557 JoanPL Ectortilla13 Johnny Melavo TwitchedCube22 Un Chico Aburrido BurgerPixel90 DasPuyElPro Izachus Miniralse y El Señor de la Noche SundaeAnimate VaquitaChiquita PatitoGatito1 MrPotato095 Y todos estos también por dar su apoyo al canal de TikTok pero son más de los que creía y si los menciono uno a uno no acabaríamos. Y hay varios más que me dejo, pero están en vídeos más antiguos y a tanto no llego. Entonces, ¿qué? ¿A cuál escogemos? ¿Cuál de estos fans es el más indicado para defendernos? No basta solo con que nos defienda, tiene que ser alguien que esté dispuesto a todo por esta serie. O sea, que le guste tanto que sea imposible manipularlo para que diga lo contrario. ¡Tenemos que encontrar al fan más fan de todos los fans! ¿Alguien obsesivo dices? Tengo al candidato perfecto, aunque puede ser arriesgado recurrir a él. ¿Por qué? ¿Qué ha hecho? La pregunta más indicada sería ¿Qué no ha hecho? ¿Por qué ha hecho de todo? Nunca he visto a alguien con una obsesión tan fuerte como la de este tío. Desde que conoció Tomate y Zanahoria dedica su vida a Tomate y Zanahoria. Cada día me llegan notificaciones suyas. Constantemente nos menciona en comentarios de vídeos randoms de otra gente. Comenta cada vídeo nuestro varias veces preguntando cosas sobre la vida personal del creador del canal. Ha hecho varios dibujos de nosotros y de personajes no canónicos con el estilo de esta serie. Hizo una cuenta fan de Tomate y Zanahoria en la que explica curiosidades sobre la serie especificando detalladamente el minuto y segundo exacto de cada episodio donde aparecen esas curiosidades. Creó una serie parodia llamada Limón y Chile inspirada en Tomate y Zanahoria en la que ha incluido crossovers con nosotros. Hizo una versión de Tomate y Zanahoria de cartón con stop motion. Fundó un club de fans de Tomate y Zanahoria en Discord. Hizo tarjetas de Tomate y Zanahoria y una versión pixel art de la cocina. Publicó un vídeo buscando en Google el significado del nombre de este canal. En varias ocasiones ha dicho que quiere venir a España solo para conocer al creador de esta serie y lo ha mencionado en vídeos de persecuciones insinuando que si descubre donde vive lo perseguirá sin su consentimiento. Varias veces le ha pedido al creador del canal que lo adopte a pesar de ser ilegal y vivir en países distintos. Él mismo se autoproclama como fan número uno de Tomate y Zanahoria y se molesta cada vez que algún otro fan aspira a ser más fan que él. Investigó a los seguidos de esta cuenta descubriendo que uno de ellos aparece en los agradecimientos de los créditos y lo publicó en su canal. Y encontró el Instagram personal de nuestro creador, hizo captura de pantalla y la publicó también en su canal. Da miedo... Es el candidato perfecto. Su obsesión por nosotros es tan grande que jamás dejará que nos cancelen. Tráelo aquí. ¿Estás segura de lo que dices? Podría ser peligroso. No sabemos lo que es capaz de hacer. Sí, Zanahoria. Hasta a mí me asusta ese tío. Y te lo dice alguien que ha destruido el mundo cinco veces. Ya lo sé, pero no tenemos otra opción. Si existe alguien capaz de salvar esta serie, es él. Vale, se acabó el descanso. ¡Volved aquí! Espero que hayáis encontrado a ese nuevo testigo. Sí, lo tenemos. Pues a qué esperas. Invócalo a la mesa de interrogatorios. Vale, allá voy. Me voy a arrepentir de esto. Personas y vegetales de este jurado. Invoco al estrado a... Dieito455676, el robot mexicano. No. Ah, ya. Sé quién es. Este tío es la razón por la que ahora tengo el Instagram privado. Sí. ¿Querías que esto fuera canon? Pues ahora ya es canon. Tomate y zanahoria es mi serie favorita. Lo malo es que tardan los episodios. Me quedo esperando a que haya uno nuevo. No tardan. Hay uno nuevo casi cada semana. Quisiera que haya cada día. No puedo pasar ni dos días sin ver Tomate y zanahoria. Literal, todas las semanas que no hay episodio solo pienso en Tomate y zanahoria. No puedo esperar. Cuando vi la serie desde el título me encantó. ¿Cuál es vuestro personaje favorito de Tomate y zanahoria? El mío es zanahoria. Esta serie se parece a Bob Esponja. Literalmente la primera vez que abrieron la nevera Tomate y zanahoria se movieron en el episodio calabaza. Pero en el episodio aguacate se quedaron quietos. Mi teoría es que esa cosa que los trae que parece un gusano al borrarles la memoria. Estos olvidaron que se podían mover pero tampoco tiene sentido porque Patata también se quedó quieta pero a ella no le borraron la memoria. Entonces no tiene sentido. O puede ser que Patata también le borró la memoria para que no lo recordara. ¿Sabíais que Tomate es calvo? Se ve en el minuto 332 del episodio 11 de la temporada 4. En ese episodio también cuando dice mentiras dice el creador de esta serie es muy guapo. ¿Eso significa que eres feo? Oye, ¿por qué solo sigues a dos personas? ¿Quién es Sergi Fernández Cruz y por qué le sigues si no hay ningún vídeo en su canal? ¿Tu hermano es Jenis Clavella Cruz? Le mandé un mensaje preguntando si eres su hermano. ¿Y por qué te pusiste ese nombre? ¿Qué significa Agujero 54? Oye, ¿por qué Tomate se llama Tomate si es un tomate? Si Tanaorias Caníbal le gustan los tomates o sea estaría comiendo una verdura. No, porque los tomates no son verduras. ¿Quién es Mister Feliz? Este al final dice un diálogo que no se escucha bien. ¿Dice hay que mantener distancias rectas? No, no dice eso. Ok, pero adóptame. ¿Dijiste que a ti no te importa la ley? Ya estamos. Sabía que esto era mala idea. No te pienso adoptar, ni siquiera te conozco. Y además, cuando tú naciste yo estaba en primaria, no podría ser tu padre. Quiero ver a Tomate comiendo un tomate. ¿Latin Teacher es real? Me di cuenta que el Latin Teacher tenía una hija y una esposa, pero ya no. En el especial 42 se ve a la hija de Latin Teacher, la muerte de Latin Teacher y la posible muerte de Tomate y Tanaorias que hace referencia a un episodio. ¿Alguien notó que la ex esposa de Latin Teacher cantaba la canción de Tomate y Tanaorias? ¿Hay más misterios en Tomate y Tanaorias también que habría dicho Tomate en el episodio cantando? Como habéis podido observar, a este chico le apasiona esta serie. Y si se cancela, eso acabará con su ilusión. Ya, en serio, no termines la serie. Es lo bueno de mis jueves ahora. Por favor, no acabes con la serie. Te lo pido, porfa, que no acabes. Te lo está pidiendo, por favor. Ahora sí que no puedes cancelarla. Puedo cancelarla si quiero. Para algo es mi serie y puedo hacer lo que quiera. Vale, como veo que la opinión de este fan no te convence, tengo un último as bajo la manga. Invoco a todos los fans de Tomate y Zanahoria que hayan comentado en los anteriores episodios de este juicio. Os presento a la legión de fans de Tomate y Zanahoria. Ninguno de ellos quiere que canceles la serie. ¿Cómo enfrentarás a la multitud? Sí, son bastantes, sí. Y hay más, pero no he podido traerlos. Ya, y seguro que los que lleguen nuevos y vean esto en el futuro se quejarán de que no están ahí. Pues debéis saber que este episodio es de noviembre de 2022, así que si lo estás viendo en 2023 o en 2024 o en 2030 o en 2060 o cuando sea, es una reposición. ¿Era necesario decir eso? O sea, ¿no es algo obvio? Cuando vean la fecha en el título ya lo sabrán. Sí, es algo muy obvio, pero créeme, era necesario decirlo. Soy Jairo de YouTube. Sí, vosotros sois los de la broma telefónica. ¿Sabéis? Si me hubierais hecho la broma al día siguiente habría coincidido en mi cumpleaños. Oh no, mi competencia. ¿Qué? Tú me podrías quitar el título de fan número uno, literal, porque si llegas a ser más fan que yo me quitarás mi lugar. No lo permitiré, lo juro, así que nunca abandonaré a Tomate y Tanaoria. Tienen un fan número uno y soy yo. Yo soy el fan número uno de Tomate y Tanaoria. Tú no te has obsesionado tanto como yo con la serie. Tranquilízate, no creo que nadie se haya obsesionado tanto con nada. Tu fanatismo extremista roza el acoso. Nadie podría superar eso. Y si alguien lo hiciera sería realmente preocupante. Has hecho tantas cosas que te estoy dedicando a un episodio entero. ¿Qué más quieres? También tengo competencia contigo. ¿De verdad se está haciendo muy fan de Tomate y Tanaoria? ¡Noooo! Deja que los otros fans hagan parodias si quieren. No son tu competencia. Al contrario, deberíais llevaros bien. Cuantos más mejor. Mira, si esta serie se hiciera famosa, no la cancelaría. Soy el mejor, no te digo, no soy presumido, ya lo sabes. Sí, eso. Yo no decido quién es el número uno. Es un puesto inventado. Si quieres serlo, pues adelante. Sé el uno. ¿Alguien más quiere agenciarse un número? Yo me pido el cuarenta y dos. ¿Puedes ser tu propio fan? Sí, ¿por qué no? Vale, entonces yo el setenta y tres. Pues yo seré el número pi. ¿Pi? Sí, ya sabes. 3,14159265358979323846264338327950... ¿Te lo estás inventando? No, me lo sé de memoria. Búscalo y verás que son las cifras correctas. Esta es la cuenta de tu hermano, Jenis Cladellas. Le mandé un mensaje en Instagram, pero no me contesta. Dile que me conteste, que no sea malo. ¿Y si, no sé, mejor dejas de acosar a mi familia? Estaría bien eso. Míralo, aquí está. LOL. Ya está, ya te ha contestado. ¿Contento? Entonces, ¿qué? ¿Vas a cancelar la serie o no? Recuerda que si lo haces, decepcionarás a todas estas personas que confían en ti. Estos jueguecitos psicológicos que te traías con los testigos no te servirán conmigo, ¿sabes? ¿Recuerdas cuando nadie nos conocía? Todo era más sencillo. No te flipes, ni que fuéramos famosos. En el mundo hay miles de millones de personas que nunca nos conocerán. Responde a la pregunta. ¿Vas a seguir la serie o vas a optar por destrozar los sueños y esperanzas de estos fans? No destrozaré nada. Si cancelo esta serie, haré otras series mejores. Y si les gusta esta, las nuevas les gustarán igual o incluso más. Y esta vez me aseguraré de no cometer errores. ¿Eh? ¡Un momento! En tomate y zanahoria lo hago todo yo, hasta el más mínimo detalle. El guión lo escribo yo, las voces son todas mías, los dibujos, la animación, los efectos y el montaje... Lo hago todo sin ayuda. He visto todos y cada uno de los episodios de vuestra serie varias veces y son una basura. No hago esto por dinero, es por integridad. Quiero que esta serie sea 100% creada por mí. ¡Ya sé que no sois perfectos! ¡Pero deberíais serlo! ¡Y esta vez me aseguraré de no cometer errores! ¡Ahhh! ¡Zanahoria ha muerto! Ahora lo entiendo todo. Ah no, es una autoparodia del episodio Palabrotas. ¡Producciones El Pollo! ¡Lo he descubierto! ¡Nos han tendido una trampa! ¡Sé cómo solucionar esto! Pues si no hay más testigos sorpresa, voy a dar mi veredicto final. ¡Tengo otro testigo sorpresa! Esto nunca se acaba. Vale, pero que sea el último. A ver, ¿a quién llamarás ahora? ¡Llamo al estrado a... ¡Tomate y zanahoria! Vale, a ver si me ha quedado claro. Después de todo lo que se ha dicho aquí, ¿vosotros dos aún creéis que podéis decir algo que me convenza para no cancelar vuestra serie? Suena incongruente, pero me intriga. Os escucho. Sí, nuestra serie es una mierda. Cáncélanos y ya está. Tomate, ¿qué porras dices? Probaba con psicología inversa. ¿Qué, no funciona? Tengo pruebas de que todo esto ha sido una trampa y este juicio no es más que una patraña. ¡Esas son acusaciones muy graves! ¡Explícate! Desde el principio ya había algo que no me cuadraba. Pero ahora lo he visto claro. En ningún momento se nos ha estado juzgando a nosotros. Todo esto ha sido un engaño para manipular a la audiencia. La mayoría de cosas que se nos ha acusado solo han sido de relleno y no tenían importancia real. Todo lo que tenía que ver con nuestro comportamiento, ya sea irnos sin pagar, fastidiar a otros personajes o joder el mundo en Halloween, todo eso forma parte de nuestra trama y no tiene consecuencias en el mundo real. Y sin todo eso la serie perdería su carisma. No, el verdadero problema nunca han sido esas cosas. Solo las han incluido para hacer relleno y eclipsar lo que verdaderamente era el problema. Aquí se ha venido a juzgar la serie desde fuera, no desde dentro. Así que lo único de este juicio que tiene relevancia son estos sucesos de aquí, que fueron errores de montaje que contradicen al guión original. Y tú mismo lo dijiste al principio. Absolutamente todo en esta serie hasta el más mínimo detalle lo has creado tú solo. Lo que hacemos, lo que decimos, lo que pensamos, todo lo haces tú. Lo cual significa que todo lo que se nos ha acusado también lo hiciste tú. Y este juicio no es contra nosotros, sino contra ti mismo, por tus propios errores. Es el mismo, nuestro creador, pero en malo. Y os preguntaréis, ¿por qué alguien sabotearía su propia serie? Pues también tengo respuesta para eso. Tú mismo dijiste que le dedicas muchas horas y duermes poco. Te pasaste un año entero trabajando en esto y al final de la cuarta temporada le diste a la serie un final digno y épico que podría haber cerrado la trama perfectamente. Pero decidiste seguirla y hiciste el episodio del cumpleaños. Y entonces, cuando ya tuviste más tiempo libre, te paraste a contemplar tu obra. Miraste todos los episodios desde el principio y entonces viste algo que te traumatizó. Descubriste que en algunos episodios habías cometido errores. Errores que no te diste cuenta en su momento y cuando los viste ya era demasiado tarde para arreglarlos porque los episodios ya estaban publicados. Entonces te dieron ganas de abandonar, de enviar la serie a la mierda. Pero no podías, porque recién acababas de empezar una quinta temporada y no podías dejarla a medias. Así que ideaste un plan. Hiciste que la quinta temporada fuera una mierda para que la gente la odiara y así poder justificar su cancelación al final. Con episodios absurdos y personajes insufribles como el aguacate, te propusiste crear la peor temporada de la historia. Pero te salió el tiro por la culata porque esos episodios de mierda gustaron al público. Por ejemplo, el episodio A debía ser el peor de todos, pero tuvo más de 800 likes. Ni siquiera intentando hacer mierda conseguiste hacer mierda. Y así llegamos al episodio de hoy. Nunca tuvimos oportunidad de ganar el juicio, ¿verdad? Porque desde el principio estaba amañado. Solo has creado este juicio con la intención de cancelarnos al final y aparentar que tenías una buena razón para ello, haciendo creer al público que la serie de verdad merece ser cancelada. Todo esto ha sido una manipulación provocada por tu propia inseguridad porque eres incapaz de aceptar tus propios errores. Bravo. Felicidades. Lo has descubierto. ¿Pero qué? ¿Cómo lo hace para aplaudir sin manos? Los errores no deberían existir. Por algo se les llama errores. Vivo en un mundo lleno de injusticias y lo peor es que no puedo hacer nada para evitarlas porque no dependen de mí. Cada vez que algo sale mal, noto como que muero por dentro. Por eso opté por huir de mi realidad mal hecha y refugiarme en una realidad imaginaria creada por mí, donde las cosas son como deben ser. ¡Un mundo perfecto! ¡Sin errores! ¡Que dependa únicamente de mí y todo sea como yo quiero! Pero... Por desgracia yo soy humano y aunque intente ser perfecto, hay imperfección en mi naturaleza. Durante años me he entrenado para eliminar mi propia imperfección y pensaba que lo había conseguido hasta que vi estos errores deleznables en mi propia creación y no puedo permitir que sigan existiendo. Así que pienso empezar de cero con una nueva serie ¡Sin errores! Y ahora que están todas las cartas sobre la mesa, os declaro oficialmente ¡CANCELADO! ¡Noooo! Y en cuanto presione esta palanca, vosotros, seres imperfectos, seréis borrados para siempre y será como si nunca hubierais existido. ¡Hay que evitar que presione esa palanca! ¡Vamos, dilo! ¡Que diga el qué! ¡Di continuará! Así la historia se pausará y tendremos un margen de una o dos semanas para pensar un plan antes del siguiente episodio. ¡Rápido! ¡Antes de que presione la palanca! ¡Vale, vale, vale! Eh... ¡Continuará! ¿Cuánto más va a durar esto? ¡Que se acabe ya esta serie! ¡Vaya! ¿Tú también odias tomate y zanahoria? Pensaba que no te importaba. Sí, me era indiferente, pero en el juicio me cabrearon mucho por el tema del bosón de Higgs. ¿Te puedes creer que decían que el bosón de Higgs está aquí? Le ponían una ubicación a algo que no puede tener ubicación. A ver, técnicamente desde su punto de vista tiene sentido. ¿Qué? ¿Qué? ¿Te vas a poner de su parte? ¿No se suponía que tú odiabas la serie? No me pongo de su parte, digo las cosas como son. Odio la serie porque la quinta temporada es basura, pero la cuarta es buena. Lo que se muestra en el episodio 42 es la realidad fiesta desde fuera y no es contradictorio con lo que tú dices. O sea, todo lo que tú dices sobre el bosón de Higgs es cierto, pero es desde un punto de vista interno, porque tú te centras solo en un universo y ellos muestran la estructura base de donde surgen todos los universos. Y para que dentro de este universo el bosón de Higgs funcione como tú dices, desde fuera tiene que estar programado de alguna manera, con un bosón de Higgs base que esté vinculado a todo el universo. Vendría a ser como unos ordenadores que están conectados a un servidor central y desde cada ordenador puedes descargar los archivos de ahí todas las veces que quieras, pero en el servidor cada uno estará solo una vez, pues el bosón de Higgs sería como uno de esos archivos base que están en el servidor central. ¡No! Vale, te daré la razón porque estás histérico, pero no puedes usar el fuego cada vez que te quedes sin argumentos. ¡Te has cargado la tele! Pues se compra otra y ya está. Claro, como no lo pagas tú, ¿te crees que por ser hija del rey tengo dinero ilimitado? ¿Cómo que no lo pago yo? La mayoría de dinero que entra en esta cueva es por mi restaurante. ¡Casi nadie viene a tu restaurante desde que te comiste al PRIM! Pero no lo maté, lo cagué después, y tendría que haberlo matado, porque ahora el creador de esta serie tendrá que pagarle mil euros el 3 de octubre de 2023 por aquella apuesta que hicieron. ¿Y en qué se incumbe aquí esa apuesta? ¿Eh, eh, qué? ¿Me he despausado? ¿Ya empieza el siguiente episodio? No, todos siguen pausados. Entonces, ¿por qué yo me he despausado? ¿Se ha roto la cuarta pared donde yo estaba? Supongo que a alguien que estaba mirando este episodio se le ha roto la pantalla al final de los créditos, y eso ha generado un bug que me permite moverme libremente entre episodios. ¡Pues voy a aprovechar esto para ganar ventaja! ¡Hola, hiperespacio! ¡Volvemos a encontrarnos! ¡Y mira qué tenemos aquí! ¡Uuuuuh! Esto me puede resultar muy útil. ¿Pero cómo lo saco de ahí? ¡Ah, ya sé! ¡Usaré... ¡Magia! ¡Y sé perfectamente dónde puedo encontrarla! Y ahora, para los que os hayáis quedado hasta después de los créditos, explicaré un chiste sobre persianas. ¿Qué tienen en común? ¿Una persiana? ¿Batman? ¿Y un submarinista? ¿Qué todos son persianas menos Batman y el submarinista? ¡Es buenísimo! ¡No me copies los chistes! Vale, bien jugado. Pausasteis la historia con el Continuará. Pero eso no os sirve de nada. Solo me ha retrasado unos días. Y ahora sí, voy a presionar la palanca y esta serie desaparecerá para siempre. ¡Hasta nunca tomate y zanahoria! ¡Y hasta nunca errores que jamás debieron haber existido! ¡Este es vuestro final total! ¡Ja! Espera... ¡Ay! ¡Ah! Un segundo, en seguida está. ¡Aaaah! ¿Por qué me dibujaría sin manos? ¡Mmmm! ¡Qué mal nos va a borrar! En cuanto consiga presionar la palanca desapareceremos para siempre. Nos quedan máximo unos 5 o 6 minutos y se acabó. Hola, ya he vuelto. Tomate, ¿dónde estabas? Ganando ventaja, tengo algo con lo que podemos impedir que presione la palanca ¡Tachán! ¿La varita del tigre mágico? ¿Cómo la has conseguido? Tengo mis recursos Pero con eso no podrás hacer nada, él es más poderoso que el tigre mágico, es el creador de todos nosotros Ya, es que no voy a usar la varita contra él Entonces, ¿qué harás? Llevo toda la semana ideando un plan, ya verás, sígueme el rollo No hay nada que nosotros podamos hacer contra él La única manera de evitar que nos borre sería solucionar esos errores ¡Pero ya están hechos! ¡Es imposible! La única opción plausible es convencerlo para que acepte los errores ¿Pero cómo se convence a alguien tan cabezota? Sé cómo convencerlo Como he dicho, llevo toda la semana ideando un plan Ven, sígueme el rollo, lo convenceremos ¿Cómo? Hay una manera que siempre funciona en este tipo de situaciones Con una canción ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿De dónde sale esa música? Desde que eras chiquitito, errores has cometido Ellos has aprendido, y no los has repetido Pero eso no haría falta, sin nunca meter la pata Si todo lo que se hiciera saliera bien a la primera Sería como un paraíso en el que siempre quise estar Un mundo sin poderse equivocar Todo sería genial, nunca fallar Las injusticias evitar No más muertes prematuras Y no más cacas pisar La gente falla sin parar Provocando perjudicar Fastidiándose a sí mismos Y al mundo en general Desgracias por todos lados De accidentes sin control Tantas vidas destrozadas Todo por culpa del error Y por si fuera poco Lo que he creado yo Este mundo imaginario Debía ser mucho mejor Fue entonces cuando esto nació Y ese mal sustituyó Pues en un mundo perfecto No había imaginación ¿Cómo ir al espacio? Y a través del tiempo Contar chistes malos y mal y el jabón Platificar una calabaza Serotacus y nosotros otra dimensión Y nuevas ideas Como un día estar ausentes Mencionar ojos corrientes Parodiar infiltraciones Viajar entre dimensiones Ver al de los de reales Mostrar valores morales Las paranoias mentales Con estos dos vegetales Hacer cine como el daño Demostrar no ser un plagio Aprendiendo a clonar un poeta Resumidad Conseguir superpoderes Yo seré tomate más Convencer a Tanaoria Para en la caja mirar Orígenes contar Un tesoro buscar Estar por ser especial Y hacer un musical Y también para odiar Salvar la Navidad Lotería ganar Que el mundo dominar Tener y sacar las legas También comprar Venezuela Contar historias de miedo Intentar romper un huevo Y más un extraterrestre Preguntar un vellecto Otras estas cosas Y mucho más Una aventura en la que le pierdan Una fábrica de verduras Recicla y nadie tenga que salvar Podemos varios Mediometrajes Realitar y una pelita ciencita Pues como puedes ver todavía Hay mucho por hacer En esta serie Hay buenos errores Puedes hacerlo todo Cada vez mejor Es que no entendéis Que estos errores Que aquí veis Si seguís No los eliminareis Ellos forman parte de ti No los puedes excluir Y aunque nos canceles No se van a ir Así puedes evolucionar Pero esto no se puede tolerar Aquí hay mucho potencial Debe continuar Se acabó La serie Y si cuando seas viejo Olvidas lo que llegaste a crear Ahí estaremos Para recordar Contigo siempre Nosotros vamos a estar Juntos los tres Tú, ella y yo No nos vamos a separar Porque tomad Y la gloria Nunca se debe terminar Que esto dure eternamente Y que no se acabe jamás En estos diecisiete meses que van Tenemos más de dos mil fans Y a saber cuántos vendrán Nos hemos divertido mucho Y no hay que decir adiós Podemos durar Mucho más que cinco temporadas Esto ya se acaba Otras cincuenta temporadas De veras que se acaba Que no, que no se acaba Porque todavía faltan otras muchas Temporadas Más 107 temporadas Ni de coña Se queda en seis No lo entiendo ¿No te ha convencido la canción? ¿Quién crees que ha compuesto esta canción? Como todo lo que hay aquí Espera, ¿tú mismo has creado la canción sabiendo que no te convencería? ¿Por qué? Porque puedo Quería hacer una canción y la he hecho Pero si estás en contra de los errores ¿Cómo haces una canción a favor de los errores? Tengo suficiente imaginación como para inventar cosas que vayan en contra de mis propios ideales A ver si lo entiendes Cualquier cosa que tú puedas pensar Yo ya lo habré pensado antes Aquí todo es mío Y puedo hacer lo que quiera sin restricciones ¡Sin límites! Y nadie de aquí podrá convencerme de nada Porque sois personajes de mi propia invención Y siempre haréis lo que yo decida que hagáis Vuestra voluntad es mi voluntad Todo lo que ahora está ocurriendo aquí lo escribí hace meses Sé lo que dirás antes de que lo digas Porque yo lo elegí Mientras escribía el guión de este episodio Entonces no tiene sentido todo lo que estás haciendo Porque si todos somos tú propiamente ¡Estás discutiendo contigo mismo! ¿Ves? Sabía lo que dirías antes de decirlo Porque yo soy tu voz Y tus pensamientos son los míos El único motivo por el que tu opinión es contraria a la mía Es porque yo te creé así Al igual que la canción Cuya letra opino en contra Zanahoria eres un personaje basado en mi interpretación De las personas neurotípicas que no me entienden Por eso siempre estás discutiendo con Tomate Porque él es una representación de mi autismo más profundo Y por eso nunca estarás de acuerdo con lo que yo diga Y yo nunca estaré de acuerdo con lo que tú digas Al igual que me pasa en la vida real Con la mayoría de personas Pero a diferencia de en el mundo real ¡Aquí mando yo! Y las cosas pueden ser como yo decida O sea, ¡sin errores! Nunca aceptaré los errores de nadie Y mucho menos los míos Porque si yo odio algo Soy el primero que no debe hacerlo Así que si ahora quiero borrar los errores que he cometido ¡Los borraré! ¡Me cago! ¡Nada de lo que hemos hecho ha servido! Ni defendernos, ni invocar a los fans Ni destapar la trampa, ni la canción ¡Nada! ¡Todo ha sido una pérdida de tiempo! ¡Está decidido a borrarnos y nada le hará cambiar de opinión! Vale, no quería tener que usar esto Pero no nos queda otra opción Por fin Ha llegado el momento de acabar con todo ¡Alto ahí! ¡O te desintegro! Tómate, ¿qué haces? No puedes desintegrarme Yo te creé Tengo... El bosón de Higgs Y si presionas esa palanca lo destruiré El bosón de Higgs es lo que permite que exista la gravedad a nivel cuántico Y sin él todos los átomos de la materia del universo se descompondrán ¡Nos matarás a todos! Moriremos igualmente si él presiona la palanca Así que si nos mata, caerá con nosotros Sabes que no estoy aquí realmente y soy una autorrepresentación, ¿verdad? Sí, pero también sé cómo funciona tu mente Como has dicho, soy una representación de tu autismo más profundo Y sé que... Al igual que odias los errores Tienes una innata necesidad patológica de que haya un orden en tu mente Necesitas que todo sea lógico Y en base a eso tu subconsciente se programó de tal manera Que todos tus pensamientos tuvieran un sentido Y como no soportas las contradicciones Tú mismo le pones límites a tu propia imaginación Para que no se contradiga a sí misma Lo cual provoca que si se destruye este bosón de Higgs Este universo de tu mente se desintegrará ¡Y tú perderás tu propia consciencia! Hmm... Bien jugado Usar mi propio autismo en mi contra Pero hay una cosa que se te olvida Todo lo que tú hagas es controlado por mí Y sé que no romperás el bosón de Higgs No te atreverás a hacerlo porque yo no lo haría Y tus valores son los mismos que los míos porque así te cree Al igual que hice a Zanahoria de manera que fuera a mí contraria A ti te hice para ser mi semejante Tus creencias y opiniones sobre la vida son las mismas que las mías Y por eso sé que no serás capaz de destruir el bosón de Higgs ¿En serio? ¿Eso crees? ¿Has oído hablar de la esquizofrenia? Claro que sí, si yo lo sé, tú lo sabes Entonces sabrás que cuando la imaginación sobrepasa ciertos límites Tus propios pensamientos pueden controlarte Ves y oyes cosas que no existen Y mantienes conversaciones con seres que viven en tu cabeza ¿De qué me suena eso? Ah, ya... ¿No es lo que llevas haciendo durante estos últimos 17 meses? ¿Qué es esta serie si no tú discutiendo con personajes que te imaginas? Tienes mucha imaginación Algunos dirían que demasiada Y yo represento justamente esa parte más interna y profunda Donde se esconden tus deseos más oscuros ¿De verdad crees que no existe aunque sea una pequeña posibilidad De que una parte de tu mente se haya salido de tu control Y pueda autodestruirte desde dentro? ¿De verdad crees que no soy capaz De destruir el bosón de Higgs? Vale, tú ganas La serie sigue ¡Bien! ¡Lo has conseguido! Sí, la verdad es que era un farol No iba a romperlo Pero se lo ha creído Es efectivo el poder de la mente Bueno, voy a dejar esto en su sitio ¡Ay! Oh, mierda Tomate, idiota Me voy Tomate destruyendo la existencia Un clásico ¡No! Mi mundo, mi creación, mi serie He ofendido a Dios y a la humanidad Porque mi trabajo no tuvo la calidad que debía haber tenido Uf, por los pelos Casi me pilla la desintegración Menos mal que me he teletransportado antes de que mis átomos se dispersaran Vaya, sí que se ha desintegrado el universo entero Pues voy a tener que mudarme a otro universo A ver, ¿cuál elijo? ¿Este? No ¿Este? No ¿Este? Uf, no Ah, ya sé Elegiré una variante de la misma línea de tiempo Oh, vaya Todos están destruidos ¿Acaso Tomate y Zanahoria sufren el mismo destino en todas y cada una de sus posibilidades? ¿Será este el verdadero final total de Tomate y Zanahoria? No, mira, ese de ahí está activo Parece ser la única versión superviviente Pues aquí me quedo Producción es el pollo Presente Eh, ¿quién eres tú? Soy tú, pero de otra realidad Mi universo y todas las demás variantes de esta línea temporal se han destruido Así que me quedo aquí O sea, te estás marcando un Rick y Morty Algo así, pero tranquilo, no tendrás que morir para que te sustituya Somos la misma entidad Si nos tocamos, nos fusionaremos en un solo ser con los recuerdos de ambos Vale, este universo es exactamente igual que el anterior en absolutamente todos los sentidos Incluso los más pequeñísimos detalles Excepto algunas pocas cosas En este universo, el relieve de los títulos siempre fue así Este mueble nunca tuvo resplandor ¿Ves? Esta boca no se autosolapó Zanahoria tocó las teclas correctas Desde aquí Hacemos zoom Hasta la nevera Listo Este reloj siempre tuvo sombra La galaxia no se bugueó Este coche siempre tuvo sombra Este personaje nunca existió Y esto último ocurrió así Oye Zanahoria ¿Sabes que hoy es el último episodio de la temporada? ¿Ah sí? ¿Cuántas van ya? ¿Cinco? ¿Y habrá sexta temporada o no? No sé, eso habría que preguntarle a nuestro creador, sea quien sea Tomate y zanahoria, soy vuestro creador Y os he traído aquí para deciros que... Vuestra serie es perfecta, no hay ni un solo error Felicidades, tendréis muchos episodios más O sea que habrá sexta temporada Y séptima también Bien Qué guay que nuestra serie sea perfecta, ¿eh? Sí ¿Qué crees que habría ocurrido si hubiera habido algún error? Habríamos palmado ¿Qué crees que habría ocurrido si hubiera habido algún error? ¿Qué crees que habría ocurrido si hubiera dropping queta ponieważ? ¿Qué crees que habría ocurrido si hubiera supnado un error? He conseguido escapar ¡Suscríbete al canal!